¡Adiós! ¡Adiós! Mira la montaña como la, todo le tiene rico en la sabiduría. Mira la montaña como la, todo le ha quedado en la sabiduría. Para todo el mundo, este es el sabor de Salomado. Mira la montaña como la, todo le ha quedado en la sabiduría. Mira la montaña como la, todo le ha quedado en la sabiduría. Mira la montaña como la, todo le ha quedado en la sabiduría. Mira la montaña como la, todo le ha quedado en la sabiduría. Mira la montaña como la, todo le ha quedado en la sabiduría. Mira la montaña como la, todo le ha quedado en la sabiduría. ¡Gracias!